Estamos en Los Ángeles en donde vemos a un vato muy buena onda, quien hace magia para traer comida a la casa. Él se llama Bo, un güey quien vive solo con su hermana Tina, ya que tuvieron una vida de mierda. Su padre murió y su madre unos par de años después. Bo abandonó la beca de la universidad porque tiene que criar a su hermana, es por eso que lo vemos en las calles haciendo trucos de magia. Pero, siempre tiene que haber un pero aquí. Bo trata de mejorar un truco de magia, y ese es hacerle evitar los objetos metálicos. Pero eso le destroza mucho el brazo, ya que se puso como un imán electrónico en el brazo para que eso funcione. En pocas palabras, es un brazo magnético, eso queda allí. Ahora pasamos a ver a su vecina y a la vez amiga buena onda de Bo. Ella se llama Georgie, una amiga que le hace favores para que cuide a su hermana. Pero luego vemos el lado oscuro de esto, eso sí que suena racista. Bo se dedica por las noches a vender nada menos que droga, por toda la zona de su ciudad. Se lo vende a unos vatos, se lo vende a su amiga Luna que trabaja para una discoteca privada, se lo vende a otros vatos más, y así y así. Pero como siempre los policías tratan de arrestarlo. Pero como Bo es un mago, lo esconde en donde nadie más lo puede encontrar. Así es, lo guarda en el culo. Llegó el día siguiente y vemos a Bo que se encuentra contando el dinero que gana como mago. Allí ve una carta de una cita. Pasamos a ver al jefe de Bo quien se llama Angelo, un güey buena onda quien lo ayudó mucho a Bo por vender su mercancía. Bo le dice a Angelo que se irá a una cita, así que se irá. Pero Angelo le dice que le haga un favorcito, ya que un vato anda vendiendo en su territorio, por lo que necesita de su nombre para buscar información. Bo hace caso a lo que dice y él se va. Aquí lo vemos en una discoteca quien se encuentra con dicho tipo. Le quita la identificación y le dice a Angelo que su nombre es Maurice. Eso queda allí por ahora. Ahora pasamos a ver a la cita de Bo quien se encuentra con una chica muy linda. Ella se llama Holly, una universitaria que trabaja y vive con su madre pegalona. El Bo anda bien contento porque al fin y al cabo consiguió una novia, pero es interrumpido por su jefe quien le dice que esta noche es la noche. ¡Qué rico! Pues el Bo va con su jefe y su jefe le dice que los van a amenazar para que no vendan en su territorio. El Bo nunca se imaginó que tendría que usar un arma, por esos motivos. Al llegar apuntan a todos y Angelo amenaza a Maurice que no venderá merca en su territorio, porque si no le cortará la mano. Eso le quedó arrequete claro. Es más, hasta le parte su madre para que le entienda. Ya en casa le cuentan a Georgina que ya se retirará pronto de esta vida, solo que necesitará un poco más de tiempo. Ya si pasa el tiempo, vemos a Bo hacer truquito de magia, como la típica de la cartita y la típica de pegar una carta en una luna sin que nadie lo vea. Eso sí que es magia. Y así llegamos a la cena de la noche, en donde Bo se encuentra en reunión con su novia, su hermana y su vecina. Todo bonito hasta allí, pero no. Llega nada menos que Angelo diciéndole que Maurice no escuchó lo que le dijo, por lo que irán a cortarle la mano. Bo no le queda de otra que ir con ellos a cortarle su mano. Secuestran al vato y lo llevan a la camioneta. Ya en casa de Angelo, le dicen palabras bonitas, pero lo que todos esperamos aquí es la cortada de mano, y pues se lo corta nada menos que Bo, porque si no hace caso le cortará la mano. Bo se queda apenado por lo que acaba de hacer, y mientras entraba a su casa, ve a Holly quien se encontraba en la sofá, porque se quedó cuidando a su hermana, pues Holly dice que dormirá en la cama con Bo, puesto que en casa no la quiere. Pero mientras ella se cambiaba, sabemos la triste verdad. A Holly la maltrata, pero aún así no le explica a Bo. Y sí, tampoco no hubo delicioso. Al día siguiente vemos a Bo con su hermana, puesto que se fueron a comprar bicarbonato. Aquí Bo le explica a Georgina que mezcló la droga de Angelo junto con el bicarbonato para vender más, pero su amiga le dice que eso sí que es peligroso. Bo no le hace caso, puesto que necesita el dinero para alargarse de aquí. Y así es como Bo se la pasa vendiendo por toda la noche. Ya en casa, Bo ve que alguien le llama, puesto que es nada menos que Holly, quien fue con Bo, porque en su casa la estaban maltratando. Bo conversa y empatiza con ella, y después de un rato, sí, sí hubo delicioso. Llega el día siguiente y al despertar, Holly ve que el brazo de Bo se encuentra muy feo, así que Holly le pide a Bo que le cuente la verdad acerca de su brazo. Bo le dice que hace mucho hubo un mago quien hacía show, atravesando cuchillos en la palma de su mano, así que Bo le dijo al mago cómo es que pudo hacer eso. El mago le cuenta la verdad, y le dice que realmente se atravesaba un cuchillo en la mano, porque esa era parte del show. Y allí es cuando el mago le dice que cualquier persona puede hacer trucos de magia, pero muy pocos se atreven a superarse a sí mismo. Y sí, no le contó del brazo, tremendo chisme. Al rato Bo llega a la casa de Angelo, quien se encontraba en plena fiesta, pero Angelo va al grano y le dice a Bo que suba para hablar con él. Bo sube pero solo es para ser amenazado, ya que Angelo se dio cuenta del bicarbonato, así que para no matar a Bo le pidió dinero. Claro, 45 mil dólares antes de una semana. A Bo le queda claro eso, pero luego de unos minutos llega a casa Holly, quien le dice que le diga la verdad, puesto que le vio el moretón en su cara. Pues el Bo le dice todita la verdad, y Holly decide ayudarlo para que no sea asesinado. Pues así comienza la colecta de los 45 mil dólares. Bo trabaja y trabaja. Holly da de su mesada para que pueda llegar a la cantidad. Todo normal hasta ahí, pero a Bo solo le queda unos miles de dólares más, por lo que no tendrá opción que ir con su amiga Luna para dejarle su droga y planear un robo en su caja fuerte. Lisa le invita unos tragos a Bo, así que la aprovecha y les quita las llaves diciéndole que vendrá en un rato. Llega la caja fuerte y procede a quitar todo el dinero. Cierra la puertita y va con Luna, quien ella le invita unos tragos para pasar la noche. Todo le va bien a Bo, parece que no perderá la cabeza, pero cuando pensamos que iba a salir bien todo, todo se va abajo. ¡Ya lo sé maricón! Maurice lo ve a Bo y lo corretea hasta las afueras, y allí él pierde y le roban todo el dinero, lo noquean y lo meten en un auto, puesto que lo van a matar. Pero como tiene el poder de mover los metales con la mano, y gracias a la ayuda de su brazo, logra abrirla, y logra escaparse de estos tipos. Pasan las horas y vemos llegar a Angelo a la casa de Bo, puesto que el tiempo ya terminó. Bo le llama a Angelo desde la casa de su vecina, y le dice que le dé a más tiempo, pero Angelo le dice que tomará a quien más la quiere. Eso queda allí, y al día siguiente Holly le dice a Bo que tiene planeado venirse de este lugar, porque si no Angelo los va a matar, puesto que Bo hace caso y va con su hermana para irse de este lugar. Pero resulta que Angelo ya la había recogido, puesto que Bo llama a Angelo, pero solo era para amenazarlo porque lo matará. Ya de noche Bo va con su profesor de ciencias, quien fue que le ayudó a tener la beca que Bo no tomó, por ciertas circunstancias, así que Bo le dice que lo ayude modificando su brazo magnético, para que lo haga más potente. El profe buena onda le dice que sí, pero esto lo puede matar. Pero aún así, como Bo es el protagonista, su profesor decide en ayudarlo, porque tiene que recuperar a su hermana. Y después de un rato de un montaje para nada creativo, logran crear el brazo magnético. Así que Bo lo prueba, y resulta que sí funciona. Ya antes de despedirse, Bo le cuenta toda la verdad a su profesor, y le dice por última vez un gracias. Y allí queda eso. Ahora vemos a Bo llegar con Holly, a la casa de Angelo, de una vez para enfrentarlo. Bo llega y se encuentra con sus chacales. Pero con solo mover la mano, Bo le quita los dientes de la boca de ese gordo. A este otro manipula su bate, y le golpea en la cara. Ahora sí llega el jefe de Bo. Él le dice que a pesar de todas las cosas que hizo por él, así es como le paga. Por lo que no le dirá la ubicación de su hermana, y le tirará un par de balazos para acabar con esto. Ah, pero esos balazos no le dieron. Puesto que Bo puso su mano para retenerlos, ahora Bo como todo magneto, va contra él, y la atraviesa con la bala en la cabeza, diciéndole en dónde está su hermana. Después de un rato sufriendo, Angelo le dice la ubicación, pero aún así Bo no lo mata, y para colmo se rompió la mano. Pero aún así, encuentran a su hermana, y quien se encontraba a pocos metros de la casa de Angelo. Ahora pasa el tiempo, y estamos en San Diego, en donde vive una vida feliz, junto con Holly y su hermana. Y así es como termina esta película. Pero eso no acaba allí, Holly despierta y escucha unos extraños ruidos en su habitación. Allí Holly mira a Bo, hacen un truco de magia, pero por su cara, sabemos que no lo mostrará. Así que bye bye. ¡Gracias!